Bueno amigos, acá estamos nuevamente con otro video más Acá nos encontramos el día de hoy En el terreno de Don Chico Vean todo este ganado que tiene Don Chico acá Acá estamos con el tío de los Kino De Andrea, de Abby De Nelson Y hasta de Doña Anita también Acá también traemos a Que ha soldado Don Chico Que onda Don Chico Me da un poco de miedo estos toros Vean amigos, porque se miran Meros peligrosos Vamos a ver Vean el tamaño de ese De ese chivo, novillo En México le dicen becerro Aquel día me estaban corrigiendo Ahí hubo soldado Que se llamaban becerros O terneros, no sé como le llaman Bueno en cada región Tiene Le llaman diferente Nosotros acá así como este torito Le decimos novillo Y también aquel es novillo O es novia vos Es novia va Es hembra va Y acá nos encontramos el día de hoy Vamos atrás Chicos, donde está un chico ¿No se puede pasar para allá? ¿No se puede pasar para allá? Sí Vamos a ir a echar la vuelta Por las colmenas Por las colmenas no Vamos a ir a dar la vuelta Bueno Vamos a ir a dar la vuelta Ya que Le traigo una encomienda Ahí de un chico Le traigo una encomienda Sí Ajá Es esa bolsita Vean amigos Don chico Bueno Más Más conocido como chico lagarto Chico tilapia Chico pajitas También le dicen O sea Acá en Guatemala Una paja es una casaca ¿Verdad? O sea Es una mentira Pues Pues sí Y en otras partes Paja es como Para tejer Vamos Chico ¿Dónde está? Venga para acá Venga para acá Le quiero dar algo Ajá Sí porque está ocupado Hoy lo venimos a interrumpir El día de hoy Estamos cerca del cementerio Allá está el cementerio Ajá Ahí están Los Las ánimas O los muertos ¿No? Ah Los chico Acá está el cementerio Venga Ahí está Por aquí Está enterrado El papá De mi papá Baldomero Y aquí De mi tierra 502 Por aquí Está enterrado Ah De aquel lado Ahí está el cementerio Allá viene Voy yo me rayé Allá Fíjate Pasé un alambre Vean amigos Ah Qué rayo En el que me peé Papá Papá y mamá Venga para acá Si de veras Le traemos Una encomienda Sin mentiras Chico Dele Ahora acá De este lado Se puede pasar Bueno ¿Qué estaba haciendo Pues chico? Haciendo leña ¿No? Haciendo leña De planta De entrada De colmena Ah Bueno Por el aire Que botó palo Pero ese fue el aire Que lo botó ¿Ustedes lo botaron? El aire Lo arrancó Es un palo Es un palo De lagarto ¿No? ¿De qué es? ¿Caspirol? Es de De caspirol ¿Caspirol? No hombre De veras Hay palo de lagarto Ajá Pues si don chico ¿Cómo le ha ido? Bien 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 Ahí calidad ¿No? Bien ¿Cómo estás? ¿Y vos cómo estás? Ahí calidad también Ajá No pues lo venimos a buscar acá ¿Verdad? Venimos a pescar ahí Con su sobrino El soldado ¿Verdad? Ajá Y de paso De una le vamos a Hacer entrega De una encomienda ¿Verdad? Lo que pasa es que Una señora Me dijo que Bueno Le mandó más que todo Un poco de ropa ¿Verdad? No sé si Se la puedes entregar ahí Ajá Pues si Y ahí puede Revisar No sé qué vendrá Nosotros no revisamos ¿Verdad? Entonces Queremos ahí Que con sus propias manos Abra su bolsa ¿Verdad? Porque nosotros No somos chutes ¿Verdad chicos? Ajá Entonces En lo que ocupe ¿Verdad? En lo que lo ocupe Que diga Ya sea para Para trabajar Para Ajá Para ir a A ver a las patojonas Ahí ¿Verdad? A ver a las culmenas A ver a la miel ¿Cómo está? Ah también ¿Verdad? Hoy no hay miel Don chico Está tiernita Y ahí está Tiernita Miel blanco Ah pero no No sirve ¿Verdad? Bien Para la tonina Bueno ya viene Su primer Su primera prenda Un pantalón de lona Vean amigos Ajá Para canteñar A vos Que te busques Tu novia No Hay bomba Por allá Andá a buscar Tal vez Con la pera A vos Hay piezas En la feria va Yo estoy apartado Ya Es apartado Sí Pero te invitamos A la tarde A los huevos A los huevos Hacete para acá Alex Ajá Ajá ¿Puedes decir? Más tarde Que me voy a mediar Unas ropitas Y No me Ahí está Max Max No tiene ¿Ya ven? No tiene Una pantaloneta También le mandaron Ajá Es para que Haciera nadar Con la chica Ah pues Sí La lujo Con la patojona Va Es para que Quede bien Guago le queda Ahí viene ¿Qué estás comiendo Pues soldado? Guayaba Guayaba Estoy Hablando Mucha Yo no Yo no No traje No traje Ni aguapura Pues no Yo no sé O sea Lo mandaron Usted Usted Si se lo quiere Dar ¿Verdad? Es para que Enseñe la pierna Ajá Es el que está La moda Cabal Cabal Para que Las pierdan No Aquí Como está Me rompió Un pal ¿Verdad? Ah Ah Tengo un olla Y ya tiene Ventiladora Ahí Le está Ventilando Aire Ventilando Aire Un 30 32 34 Pero Para chicos Lo mandaron Ah Iba a cabal No quiere Vamos Bueno Ya Depende De chicos Si te quiere Dar uno También ¿Verdad? Pues si Guardalo ahí Chicos No No quiere Miedo Este si Mira El minuto Para salir Minuto Ese Le va a poner La tarde Muchachos Que Depende Hay De donde Ya El Lunes Ponételo Que es El día De la feria Que va a El baile Ese está Chingón Mira Vos A ver A ver Tu hermanita Ahí Como que No A la ver A la hermana Ya no vino Va chico Se asustó Vos lo asustaste Va chico Se asustó Vos lo asustaste No La ver Yo creo Que anda Haciendo Una Seguro Y ya tiene Compromiso Ya no viene Si verdad Eso es lo que pasa ¿Verdad? Cuando Alguien tiene Compromiso Entonces Ya es más Difícil Que le den Permiso Ahí está Meja Está chingando De la naranja Mecánica De Holanda Es Esa es de Holanda Es la playera De Holanda Ahí está Chica Chico Para ir a estrenar El día De hoy Y vas a ir A la feria De verdad Chico No 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 Esto es la semana De la feria Va soldado Ahí está Lo otro Es cuando hay frío Ah Eso está chingón También Es bueno Para que no me pase Chuta Ahí está Vamos a ver Pruébeselo Una vez Don chico No ¿Cómo me das Paísán? Chico Voy a Colocho Aquí Gracias Gracias Que me mandaste Ropos Y gracias Y gracias Más tantos Bendición Para él Su trabajo Que me Rode ropas Eso es cuando Si es Yo sé Que Como que Pamela De acá El que me mandó Si va ¿Qué decimos Colocho? No va No Nada que ver No Es de otra persona Es de Una señora Que es conocida Mio Que es mi conocida ¿No es que viene De Filipina? No hombre No ¿Ese viene De Costa Rica? También De Costa Rica Es una Mi amiga De Costa Rica Que le mandó La ropa Ahí Gracias Ajá Pues si No hombre No Va que no Colocho No Es que a mi Mira pues chico Ayer me lo dieron a mi Llevarle esto A un chico cabal Exactamente Para ustedes Ajá Ajá Te agradezco Bastante Que me mandan La ropa Cualquier A ver como Lo vamos a regalar Que sea un poquito De los pales Que está allá arriba Ajá Ahí está colgada La colmena Ya en el río El palo Ahorita Con esta La colmena La mandamos Para allá Ah si Está bueno No pues agradecerle A esa persona Que le Ajá Que le mandó Su ropa Espero que le haya gustado Ahí verdad Ya Está bonita Ya dio las gracias Ahí a un chico Esta para cantinar Está bonita Para cantinar A las patojas Ajá Para ver A la enamorada De veras chico Cuando vamos a conocer A doña Leona Ese me voy a poner La tarda Voy a ver Una que está Por ahí Cerquita Ajá Uy chicas Chico Ajá Este es No porque Tienen que consigo Macra Para coser Ajá Ese es para trabajar Más que todo ¿Qué decimos? ¿De qué? Bueno chicos Despedite pues Gracias Será hasta una Próxima pues Bendiciones ¿De qué decimos?